Y tenemos una sobremesa recarregada. Y mirá, una multitud, una multitud tenemos acá. Estamos que nos caemos de la mesa. Muy bien, asistencia perfecta. Sophie Kotler arranca. Y también arrancamos con una muy buena noticia, porque la que comenzó el año con la pata derecha, con la pierna derecha, es Valeria Maza. Porque miren, la debutó en el Bailando con las Estrellas. Está conduciendo este programa, esta competencia, en la TV española. Miren lo bien que se la vio con un diseño de Gabriel Lash. Recordemos, uno de los grandes diseñadores de la Argentina que la acompañó en esta oportunidad a sus 51 años. Mejor que nunca, Valeria Maza, en la TV española. Jason. Bueno, atención. Me parece que esta canción quizás la bailaron, la conocieron, la escucharon. A ver, vamos a poner esta. Nunca he escuchado. Otra de las nunca he escuchado. Junto con la morocha. Mejores amigos. Pero esta otra versión, a ver si la conocen. Ay, no, por favor. Ritmo 2x4. Pobre Gardel. Gardel. Yo soy tu malvado, si es a mi malvado. ¿Cómo zafaste que no es tan eso? Tampoco te aproveches, eh. Mirá que le gusta el tango acá al doctor también. Sí. Esto está hecho con inteligencia artificial. O sea, Gardel obviamente nunca cantó esta canción. Tampoco es tanto Gardel en este momento. Suena bastante digno, me parece, ¿no? Me parece ya. No, digo, parece de verdad la voz de Gardel. Está bien, poné. Podría ser peor. La inteligencia artificial hace todo. Lo voy a salvar. La inteligencia artificial. Todo esto porque se viralizó. Después una nieta le mandó esta versión hecha con inteligencia artificial a su abuela. Y le dijo, abuela, ¿vos conocés la canción de Gardel? Porque no me sale el nombre. Y esto se viralizó en TikTok. Escuchan. Sí, por supuesto. Pero el nombre es el tango, no. Es la primera vez que lo escucho. O lo habré escuchado alguna vez y no me acuerdo. Bueno, cualquier cosa que consiga. Se la salació. Se la salació. Pero te quiero mucho. Claro. Y ahí se lo pusieron a la abuela. Se fue a escuchar esta versión. Esto se viralizó en TikTok. Qué bueno. Qué bien. Esta versión. ¿Cuántos juicios se comió ya la inteligencia artificial? Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya está. Ya estamos mandando la carta documento. Bueno, a ver, salvemos a Jason porque esto queda para el archivo. A ver, L, contamos. Continuamos igual en el mundo virtual porque, chicos, con 54.000 dólares hoy en día se pueden hacer un montón de cosas. Y más en Argentina, con la situación en la que estamos, casi puedes pagar una casa, un auto de alta gama, cada uno según su bolsillo y sus necesidades. Bueno, en el juego Star Citizen un hombre se ha gastado 54.000 dólares en comprar naves espaciales virtuales. Es decir, solo las puede usar en el metaverso. Es una de las actualizaciones del juego que permite personalizar las naves. Y hay muchos frikis, porque es que solo los podemos llamar así, que les encanta todo esto y que se ha gastado esa suma tan importante. Y no es el único, porque son 21 millones de usuarios y la compañía facturó el año pasado 117 millones de dólares. ¿Qué podemos vender acá en este mercado? Se está abriendo. Pues no lo sé. ¿Hay alguna cosita? Definitivamente esto no está apto para todos los bolsillos. Mentaversos tenemos. Sí, sí. Mentaversos todo el tiempo. Faltan los cerdos. Claro. Faltan los cerdos. Exacto, exacto. Señor Babur. Bueno, vamos a hablar de DocSul, que después de este video viral que hubo en las últimas horas, últimos días, de Riestra, entrenando en Pinamar al lado del boliche, levantándose a las 3 de la mañana, dice, nosotros no estamos, no nos levantamos a la madrugada, no vamos a entrenar al lado del boliche, pero hacemos este tipo de entrenamiento militar. Le ponemos todo. Bueno, esto trajo obviamente viralización de este video y después una aclaración en donde dijo, bueno, fue una humorada, no, no era, no es la realidad, lo aclararon, algo que no hacía falta. Sí, destino de memes, no tenía. Igual el arquero ese me hace acordar algunos arcos del ascenso. Uy, tanto, tanto. Yo soy fan de Zacachispa. Qué buen recorrido. Zacachispa sigue siendo lo mejor en las redes. Son más... Estaban haciendo fuerza, pero son los mejores. Sí, sí, es que es la costumbre ahora. Le toca al señor Molinero. Así se dice, ¿no? Molinero, perdón, porque yo dije... Y me la sigue, me la sigue. Cristina Amorosa. Ah, ah, bien, correcto. Muy bien. Bueno, muy bien, vamos con este estreno de René, ex Calle 13, René, que hizo esta muy linda canción, se llama Ron en el piso, con un video que dura más o menos 7 minutos, también donde cuenta un recorrido de su carrera y donde presencia su propio entierro, su propio funeral. En el final aparecen sus seres queridos y en el final, ¿saben quién aparece? Soledad Fandinho. Se miran con una mirada muy amorosa. Bueno, sus padres juntos están unidos. Se llevan muy bien, están conviviendo ahora, imagínense a ese nivel. ¿Lo llegamos a ver 7 minutitos, Martín, o nos quedamos complicados? Bueno, después lo ven en su casa, pero está muy linda y muy linda la letra también. Bien. Bueno, muy linda la letra del pronóstico, ¿será? No, lamentablemente en negrita lo vamos a poner porque es importante la info de meteorológica hoy, particularmente porque tenemos alerta, yo te diría, no quiero inventar, pero más de 20 millones de personas estamos en alerta, toda la franja central de la Argentina. Acá en Capital, amarilla, como les dije. ¿Cuándo? Madrugada y mañana. Acá en ser en planes, si son cancelables, porque estamos en alerta amarilla, al borde, a menos de 50 kilómetros, están en alerta naranja. En la frontera. ¿Qué puede pasar? Mucha lluvia, es lo más destacado. Pero si tenés alerta naranja, podés tener todos los fenómenos que habitualmente se avisan, que es el gran iso, la rafa de viento. Así que son muchas zonas. Mejora el tiempo en la tarde del martes y después viene una calma esperada después de tantos días complicados. Muchas gracias, José. Muchas gracias a toda la mesa y gracias, obviamente, a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana en Telenoche acá con toda la información. Chao. 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 Chao.